a qué coño lo grabo ahora buenas a todos chavales aunque va con un poco de retraso ha empezado la partida como siempre construyendo bases han descubierto ambos pero yo a ellos creo que es el cafecito eres rojo cruzado no soy yo hola hola como vamos bueno ya encontré tu base si los ¿Qué es el armenudo? ¿Qué es el armenudo? ¿Vosotros qué fase vais? ¿Veis? Ahora mismo en la alta edad media Vale El cafecito está muy callado, me da miedo Te estará siendo tocado por chicos No 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 ¿Qué hay? ¿Me vas a hacer? Chau. Habla de suerte. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, cafecito! ¿Vas a hablar algún día? Creo que no. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 En esta partida me está asombrando la comida, eso es raro Algo no estarás haciendo. O algo estarás haciendo muy bien en producción. Espero que se abra el segundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Anda! ¡Aquí está Cafecito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? Amor, Mindu. Timu. ¿Zahir? ¿Mi caballo sigue vivo o lo habéis matado? No lo sé. Está aquí. Hola, cruzado. Hola. ¿Qué? ¿Vas a enseñarme la palabra de Dios? No, enseñad. Ya que tienes la religia ahí. Mal cura. Andare bueno. Coño. ¿Qué pasa? ¿Te están atacando? Nada. No, no, no. Tenía aquí una beta al lado de mi base y me he tenido que ir a tomar por culo. Para conseguir oro. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! ¡Amermindo! ¡Sshhh! ¡Ale, ya tengo el show! ¡Sshhh! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.